En el Senado de la República se despidieron las senadoras Olga Sánchez Cordero y Rocío Nále García, al solicitar ambas licencia por tiempo indefinido para formar parte del gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En las secretarías de Gobernación y de Energía, respectivamente. La senadora Sánchez Cordero, primera mujer en gobernación, dijo que para ella ha sido un gran honor y un sueño cumplido, integrar este cuerpo colegiado, el Honorable Senado de la República, expresión del auténtico federalismo. Te puede interesar, ¿cuándo tomará posición el nuevo presidente de México? La experiencia en estos meses ha sido intensa, los debates extraordinarios y más allá de las iniciativas presentadas, el diálogo y la construcción de acuerdos ha sido la constante, y que es lo que el pueblo de México espera de las, y los parlamentarios destacó que este mosaico de ideologías y de pensamiento, son el reflejo de la diversidad cultural de un país cada día más respetuoso de sus diferencias, y que deben reconciliarse por el bien de la república, en su oportunidad, Rocío Nále García también primera mujer en energía dijo al pleno que hay que ir a trabajar, a apoyar en un proyecto de nación en el que creo, en el que tenemos que sumar apóstrofe punto te puede interesar, este será el nuevo costo del pasaporte para 2018 estaremos, a punto. Apoyando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de Energía, un sector importante, que tiene el encargo de los servicios públicos, con bastante complejidad derivado de las reformas, y la situación que hay en el mundo, y en México en el sector de energía. Van a tener en mí, a una persona, a una servidora pública de puertas abiertas para escuchar, para dialogar, para aceptar propuestas viables, pero sobre todo, encontrando en todo sentido, puntos comunes para el bien de México al final, todas las bancadas parlamentarias les deseo el mejor de los éxitos en sus futuras actividades. Gracias por ver el video.